Jocito de Palma, gran ganador de esta fecha, infartante final además Jocito, sufriste bastante pero acá estás disfrutando de este triunfo. Feliz, agradecido a todo el equipo, a toda mi gente, a mi familia, a todos los que ponen ese granito de arena para llegar hasta acá. Así que nada, quiero disfrutarlo, se hizo desear, justo se cumplen 150 carreras, no es poco, hay mucha agua por debajo del puente, obviamente mucho esfuerzo, muchos errores, muchos aciertos y llegar a este nivel es muy muy bueno. Bueno Jocito, una final que tiene un componente emocional también, ¿no? Muy fuerte, te vimos lagrimeando cuando bajaste porque es mucha la tensión que se siente arriba del auto, ¿no? Es mucha, es difícil, la carrera más difícil es la carrera deportiva, una pista muy exigente, ganar acá es de doble sabor porque bueno, ganar el turismo carretera y ganar las pistas más difíciles de la Argentina y más nuevas, así que muy contento. Bueno, pudieron correr bien con Julián, sin recorrer después de todo lo que había pasado, habían hablado también después de la clasificación y no hubo ningún inconveniente. Ese que vieran es Jocito y Palma, en persona y en la pista, así que muy muy feliz. Bueno, y también si bien el campeonato se pone al rajo vivo ahora con este triunfo, que te habilita a pelear, si bien venía ya bastante bien, ¿no? en la tabla. Sí, en realidad no quiero pensar en el campeonato, quiero disfrutar este momento que, este momento no se va a volver a repetir nunca más. Quiero disfrutarlo junto con el equipo y seguir viviendo este sueño que es hermoso. También la revancha para el equipo que trabajó tanto, ¿no? Después de lo que había pasado en Concordia. Sí, sí, la revancha y ahora a comer un buen asado de lo de Maki Park. Felicitaciones. Gracias.